Un escape o fuga de refrigerante puede ser un dolor de cabeza. La manera más sencilla de localizar una fuga es usando nitrógeno, se le pone presión al sistema y buscamos con burbujas o por el sonido que pueda hacer. Otra manera no muy complicada, podemos usar un detector de refrigerante. De esa manera nos vamos guiando para darnos una idea de dónde posiblemente puede estar esa fuga. No necesariamente nos va a dar el lugar exacto, pero nos puede dar una idea. Teniendo la herramienta correcta es mucho más sencillo encontrar esas fugas, aunque en ocasiones es sumamente complicado encontrar fugas. Aquí guiándonos con el sonido que produce la presión de nitrógeno, encontré que la fuga está en el condensador entre la lámina y el radiador. Aquí una vez que tenemos presión en el sistema ponemos también burbujas de jabón o una solución burbujeante para buscar la fuga. Realmente aquí no hace falta, solamente es para mostrarlo, ya que es bastante grande esta fuga. El sistema estaba totalmente vacío. Y aquí se puede apreciar cómo fue que se escapó el refrigerante, que es una fuga bastante considerable, muy grande. Una vez que tenemos arreglado el problema, ya sea que cambiamos el tubo o solamente agregamos con la duda en la abertura, hacemos vacío y empezamos a cargar. Para cargar necesitamos, ya sea por el método de superheat, o de subcooling según el sistema que sea, o sobrecalentamiento, sobreanqueamiento, o bien si sabemos la medida o la cantidad que lleva el refrigerante, lo podemos hacer por peso. Y nuevamente nuestro sistema puede quedar trabajando. Esta es una unidad del año 1997, sin embargo nuevamente quedó trabajando nuevamente, no sé, un año, dos años, no sé cuánto va a durar, pero por el momento nuevamente está trabajando, los compresores trabajan, el motor soplador trabaja, los motores que sacan el calor del condensador trabajan, y bueno, salvada nuevamente. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias!